Baby Lala, música, un sueño que hay cumplir Una voz que hay que escuchar Es una oportunidad del triunfo alcanzar Debes creer en ti, que tu talento brillará Es tu camino y nadie te ganará Música, vive la música Música, tocarás, vencerás Tu futuro ya está aquí Con tu esfuerzo logrará ser yo mejor de un vencedor Lloras y adelantaré Debes ir para hacer tu sueño Yo está, estoy dentro de ti Música, vive la música 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 Público presente, claro, si ustedes son los que hicieron hace seis años, que un programa de televisión marcar el inicio de una nueva era en la televisión, seis años después viene una evolución, Vive la Música regresa, un formato totalmente diferente, premios buenísimos y también diferentes y eso sí, estamos buscando al artista completo, cante, baile, actúe. Y si usted estos dos años estuvo preguntando, bueno, ¿cuándo regresa Vive la Música? Búsquense una hoja y una pluma porque ya tenemos las fechas de las audiciones, arrancando este mismo mes, 28 y 29 de abril, aquí mismo en la ciudad capital, ¿verdad? La semana siguiente, o sea, el 5 de mayo, vamos hacia Chiriquí, ¿cuántos chiricanos hay esta noche aquí? A ver, bueno, no están aquí, pero estarán en las audiciones el 5 de mayo, la semana siguiente, estaremos nuevamente en la ciudad capital y después, colonenses, ¿dónde están los colonenses? Si hay colonenses, si hay colonenses, 20 de mayo estaremos en la ciudad de Colón, así que ya saben, Vive la Música regresa y los esperamos, vamos contigo Maciel y Denise nuevamente en esta super final de Canta Conmigo, quinta temporada.